El gobierno, como ustedes saben, decretó el cierre de los gimnasios hasta el 18 de diciembre. La medida forma parte de estas nuevas restricciones para tratar de mitigar la pandemia. Esta decisión, por supuesto, que si bien busca mejorar el estado sanitario de la población, tiene efectos laborales sobre un sector de la población importante. Y de hecho, la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines asegura que son 30.000 las familias que viven de esta actividad. Estamos en contacto con Andrés Scotti, director de Un Gimnasio, el Centro Enfoque. Bienvenido, Scotti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Buen día. ¿No cayó bien la medida en el mundo de los gimnasios, Scotti? No, más que nada la medida, siempre que apunte a la salud y demás, si es criterio, tiene un criterio y tiene un argumento sólido y es convincente y es equitativa para todos los espacios cerrados, llamémosle que está bien porque es genérica, pero en este caso no fue genérica. Y creo que la gran reacción de todo el rubro es que por qué se le atacó a este rubro donde creemos, al menos a modo y a título personal o a esto y filosófico, que es un rubro que ataca y combate una serie de patologías, varias, que están agrediendo a la población en Uruguay de una manera mucho más jodida que el propio virus que tiene en vilo al mundo entero. Entonces, ¿por qué? Donde el protocolo, de los protocolos, creo, si no me equivoco, más rigurosos es el de un centro deportivo. Hay pocos protocolos derivados a otros rubros en espacios cerrados que tengan la exigencia que tiene una institución deportiva. Ejemplo, vamos a pasarlo a la trazabilidad. Trazabilidad. Persona que accede, se le toma temperatura, se sabe quién es, dónde vive, se sabe qué actividad hace, con quién estuvo, con quién la compartió. Se la fiscaliza, el propio docente la está fiscalizando, cómo se comporta, qué distancia y comportamiento tiene. Muchos otros rubros, sin ir a ninguno en particular, no sé si tienen este protocolo de trazabilidad. En otros rubros que acceden a espacios cerrados, no saben quién entró, a qué hora entró, con quién estuvo, qué compartió. Entonces, cuando escuchás esta medida que ataca un rubro que puede dar un montón de soluciones a la salud de los uruguayos, en otras patologías que tienen, parece que las otras patologías pasaron al olvido y a la población no le pasa más nada que el COVID. Claro, Scotty. Sin faltar el respeto al virus, a la pandemia. Entonces, se olvidaron que hay hipertensos, que hay cardiópatas, que hay gente con depresión, que hay obesidad. Claro, y en ese sentido... Se olvidaron de todas... ¿Pidieron algún tipo de explicación? Porque en realidad, en la guía de cuidados que difundió el grupo de asesor científico honorario, el hecho de ejercitarse en el gimnasio está categorizado en la lista de actividades que generan alto riesgo. ¿Ustedes pidieron algún tipo de explicación de por qué se va concretamente contra los gimnasios? Y bueno, no la dieron, ¿no? No hubo un dato objetivo que diga el foco nace en un centro deportivo. No hay un dato objetivo. De hecho, tenemos datos objetivos de Europa... No tuvieron casos ustedes. No tuvieron casos que derivaran en esta decisión, digamos. Yo te voy a dar los datos objetivos del centro de enfoque. Transitaron estos cinco meses y medio cerca de 160.000 personas. 160.000 personas. Tenemos 85 funcionarios en el equipo de laburo. Cero contagio en el personal. Cero. Habla muy bien de nuestro equipo de laburo, al cual felicito por la responsabilidad. No solo a nivel laboral, le pedimos mucho cuidado a título personal fuera de aquí. Porque te vas a contagiar fuera. ¿Lo ven ustedes como un ataque al sector? Esta medida del gobierno. Digo, esto va más allá del ataque al sector. Va en desmedro de la salud, de otras patologías que, vamos a ver, digo, no dan números de las otras patologías. Digo, el índice de depresión y de suicidios se ha duplicado y triplicado. Y es mucho más grave que el propio virus que nos está asediando, ¿no? Digo, no hay faltar el respeto al virus. Digo, el virus ha tenido este comportamiento por las medidas que hemos tomado, Scott. Y si no tomáramos las medidas, el comportamiento sería mucho más grave y las cifras serían completamente distintas. Ahora, yo le pregunto... Estamos de acuerdo. Perdoname que te corte. Sí, sí. Pero si vamos al caso, que sea equitativo, cerremos todos los espacios cerrados y no hay discusión. Eso vulneraría más la economía. Hablando del criterio. Pero si hablamos de economía, el rubro está afectando a 50.000 familias, más o menos. Y me quedo corto. ¿Qué consecuencias puede tener esto a nivel económico justamente para el sector? ¿Van a enviar gente a seguro de paro? ¿Cómo lo van a prever estos 18 días que van a estar cerrados? Y es que no te queda otra alternativa que mandar al seguro de paro a todo el equipo de trabajo. No tenés... Es muy difícil. Va a tener un impacto muy embromado. El rubro se venía acomodando y hay sectores que la estaban remando de manera increíble. Y en este momento, previo a fin de año, donde la gente después toma vacaciones, viene el verano. Y si no es un masazo final a muchas instituciones, va a pegar en el palo. Pero sería bueno que vean cómo se comporta y qué protocolo seguimos. Porque está bueno verlo en presencia. Cámara de registro facial para que no toques el ingreso. Toma de temperatura. Distancia. Puerta de acceso que no la tocas, que es corrediza. Sería bueno que vean las distancias y los metros. Porque está bueno ver las medidas. Porque a veces piensan. No somos responsables. Somos responsables. Y cuidamos a las personas. Pero las cuidamos con la actividad. El no hacer actividad física, en broma, y agrede a otras patologías que parece que no existen más. Ese es mi gran... Sabiendo que íbamos a charlar, yo también tenía la duda de por qué se había tomado esta medida en concreto con los gimnasios. Y pregunté en el gobierno. Y la explicación que me dieron es la siguiente. El brote, los contagios, la mayor parte de los contagios ocurre en las familias. Lo cual, obviamente, es imposible frenar los contagios familiares. Luego, el segundo núcleo de contagios más importante se ha dado en los últimos días en lugares de trabajo que no cumplen los protocolos. Al respecto, ahí se ha anunciado que se van a incrementar los controles. Pero también hay una precaución de no frenar la economía, ¿no? Porque cerrar lugares de trabajo sería complicado. Por supuesto que los gimnasios son también el lugar de trabajo. Y me decía que el tercer núcleo de contacto de contagios son los centros educativos y los gimnasios cerrados. Entonces, más allá de que no discuto y lo estamos viendo, todos los protocolos que se han tomado en el enfoque... Vamos a... Le voy a dar el dato objetivo. El dato objetivo, nosotros, sin duda, que íbamos a recibir a una persona infectada por el virus. Y pasó, pasó hace unos 25 días. ¿Saben? Concurrió una clase funcional en la cual había 30 personas. ¿Saben a cuántos contagió? Respetando protocolos. A cero. Cero. Pero no todos, es evidente que no todos cumplen así, Scott y los protocolos, ¿no? Muchachos, vamos. No seamos hipócritas, porque ¿cuántos cumplen protocolos? Hay que fiscalizar, sea un centro deportivo, y hay que sancionarlo, o sea el rubro que sea. Pero ¿por qué con los centros deportivos donde, hablo a título personal, descuidamos las otras patologías, donde al revés se tendría que dar prioridad al cuidado de las personas? La actividad física, parece que las otras patologías pasaron a segundo plano. Los cardiópatas ya no se mueren más. Lo otro que dicen, Scott y lo otro que dicen desde el gobierno es, la actividad física se puede hacer al aire libre, más en esta época en la cual hay mejor clima. Los gimnasios, muchos están trabajando para hacer actividades al aire libre, los que tienen la posibilidad, depende de los espacios que tengan. Y son 18 días, tampoco es una cosa definitiva, es hasta ver qué ocurre con el efecto que tienen estas medidas. Pero, muchachos, seamos criteriosos, ¿cuál es el argumento? No hay una base sólida. Tengo otra institución que es más grande que nosotros, que entran 2.500 socios, y tuvieron cuatro contagios en el personal. ¿Saben dónde se contagiaron esos cuatro contagios? En un asado. Entonces, vamos, digo, hay que fiscalizar. ¿Por qué? Si vos me das un argumento, no tengo nada contra los bares, es más, de hecho, con muchos amigos vamos a tomar una copa y a charlar en algún bar. Ahora, ¿qué pasa en un bar antes de las 12? ¿Y cuál es el control? ¿Qué trazabilidad tiene? ¿Quiénes estuvieron? ¿Cómo controlo si la pandemia se expande por ahí? Entonces, no entiendo el argumento, el criterio. Yo hablo del criterio. Si cerramos todo, cerramos todo. Acatamos y somos todos responsables. Y acá la idea es, si hay protocolos, y hay que fiscalizarlos. Hay que fiscalizarlos. Nosotros tuvimos dos inspecciones del Ministerio. Dos inspecciones. Pero que sea la ley pareja, que fiscalicen a todos. Y ahí es simple. ¿Van a pedirle al gobierno la marcha atrás en este tema? Es que se trata de un tema de criterio. No hay una explicación lógica que nos convenza. De hecho, el rubro creo que es necesario para atacar a muchas patologías que están agrediendo mucho más a nuestra sociedad. Mucho más que el virus. Que el virus sí, hay que respetarlo y nos tenemos que cuidar. Estamos de acuerdo. Fuera de discusión. Pero si tomamos medidas que sean medidas criteriosas, bajo un argumento sólido, que me dé, digo un científico, y me compruebe con un dato certero, con un dato objetivo, no un dato al voleo, porque en Europa hay datos objetivos y datos certeros, que los gimnasios son de riesgo de contagio ínfimo. Porque tienen mucha más trazabilidad que cualquier otro vínculo cerrado. Según los datos de salud pública, los gimnasios cerrados están en el tercer lugar de contagios luego de las familias y los centros del trabajo. Esos son los datos que maneja el Ministerio de Salud Mundo. No, no. No quiere decir que haya pasado un enfoque, ¿no? No es un dato objetivo. No, no es un dato objetivo. Es un dato al voleo, porque los contagios han venido en todos lados de otras actividades. Y la trazabilidad que tienen en los protocolos que nos han exigido a los lugares de actividad física en espacios cerrados, tiene la trazabilidad que no tiene ningún otro. Vos entrás a un shopping, no saben quién entró, con quién estuvo, ni qué persona es, ni dónde vive. Ni los vínculos que estuvo. Te pongo ejemplos, digo, no quiero hablar de rubros particulares, porque no tengo nada contra ningún otro rubro, y creo que la actividad económica hay que sostenerla, porque sin duda que también va a agredir a la salud, donde se destartale la economía. Está clavado. Es obvio. Hablar de eso, porque, digo, yo hablo desde ese lado. Parece que la actividad económica del rubro deportivo tampoco existe, porque son 50.000 familias que también se embroman. Digo, es la actividad económica también. Entonces, pero a mí, más allá, ¿cómo no valoran la importancia del deporte en la salud de las personas en esta decisión? El criterio no es convincente y no es certero. No es certero, estamos hablando que acá trascienden 160.000 personas en estos cinco meses y medio, casi ni contagios, y trascendieron en otras instituciones, con el cual tengo mucho vínculo, mucho diálogo, y la trazabilidad y el control. Es extremo, es extremo, y pasan 2.000 personas por día, o sea, pasaron 300.000. Es sumamente entendible el de la desconformidad y el enojo, porque representa las fuentes de trabajo. Esperemos que la gente, que los uruguayos en general, aumenten los cuidados para que no haya que tocar... Ahí está, eso sí. ...más perillas y que esta perilla que se cerró se vuelva a abrir el 18 de diciembre y esa fuente de trabajo recupere. Muchas gracias. Y el ejemplo también de cómo efectivamente afecta a la economía. Exacto. Que los casos se disparen, la gente se queda sin trabajo efectivamente. Exacto. Esperá, y tengamos criterio. Yo acá lo que le pido es criterio. Si es, sea un criterio y convincente, un dato objetivo. Es un dato al voleo, no es un criterio, no es un dato objetivo. Y los protocolos que tenemos los centros deportivos no los tienen otros rubros en espacios cerrados. O sea, no seamos hipócritas. Las otras fuentes laborales importan y estas no. Lo que genera salud, un ejemplo, un bar, es mejor a lo que genera salud el deporte. Vamos a no ser hipócritas. Démosle la importancia y la relevancia que tiene el deporte en la salud de las personas. Sin ir más lejos, en la primaria pública, tenemos una hora de actividad física. Entonces, si vamos a hablar de importancia y de relevancia de cara al presente y de cara al futuro, en la educación, en valores y la importancia en hábitos saludables que tiene la actividad física, démosela. Scotty, se nos fue el tiempo. Muchas gracias y esperemos que esto revierta el 18 de diciembre. Muchas gracias. Gracias. Gran abrazo, gran abrazo, por favor. Chao. Un abrazo. Y nosotros...